Y aquí también se hace sabor, pero también se sufre Por favor atiende mi llamada, sé que estaré de vez estar cansada Pero es que es ahora o nunca más, perdónala ahora, atiende ya Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amante Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Marianita Revilla, la princesita de la cumbia Ay amiga no sé cómo empezar, la bebida seguro va a ayudar Algo que hace horas me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no sé cómo empezar, quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amante Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Saciar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la tuya la tuya la tuya la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que a tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad Amiga, no quiero decirte amiga, quiero mucho más que solo tu amistad